Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la Verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ven y lo conocen. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Les decía que, hasta aquí el texto de San Juan, les decía que estamos en la última cena, en ese gran discurso que recoge San Juan, entre el capítulo 3 y el capítulo 17 de su Evangelio, el discurso más largo de todo el Evangelio. Y es un momento de testamento. Jesús está a punto de morir. Sabe que es el último momento en el que va a poder estar en paz con sus discípulos. Y les quiere decir cosas importantes. Es un testamento. Y entre otras cosas, les dice esto, él sabiendo que está a punto de dejarlos, les dice, no los dejaré desamparados. En el original griego, lo mismo que en latín, la palabra es todavía un poco más fuerte que desamparo, es orfanus en griego, órfanos en latín, huérfanos. No los dejaré huérfanos, como quien no tiene papá, como quien no tiene mamá. Y claro, es una frase fuerte porque decíamos, Jesús está a punto de morir, quiere que sepan que no van a estar huérfanos, desamparados, solos, sin ayuda. Cosa que estuvo a punto de ocurrir, por ejemplo, los discípulos de Maús, tres días más tarde, el día de la resurrección, ya se iban tristes porque sentían que estaban solos, desamparados. Y a propósito de este, digamos, en este contexto que estamos hablando, quiero decir yo dos ideas. La primera, explicar un poquito a qué se refiere esa palabra paráclito para referirse al Espíritu Santo. Dice el Señor, si me aman, yo les voy a enviar otro paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad. La palabra paráclito viene de parácalo, en griego, que significa llamar, calo es llamar, llamar a alguien para que esté a mi lado. Pará es llamar junto a mí, o sea, para es algo que está cerca, llamar junto a mí. Paráclito es el que está a mi lado y tiene el significado de defensor, abogado, consolador. De hecho, esa palabra ha tenido distintos significados a lo largo de la historia, pero siempre con ese sentido, ¿no? Defensor, alguien que está ahí para cuidarme, para consolarme. Y yo estoy seguro de que en muchos momentos de esta pandemia, por encima de todo lo que está pasando, habremos notado, ahí cerca de nuestro corazón, no lejos, el Espíritu Santo, el paráclito, es el que está cerca de mi corazón. Habremos notado la cercanía de Dios que está a nuestro lado para contarle las cosas, para decirle lo que nos preocupa, lo que nos duele, lo que nos agobia, los miedos que tenemos. San Agustín, que es un gigante, es un grande, decía en su autobiografía, en las confesiones, Señor, yo te buscaba a veces fuera, en las cosas, en la belleza de las cosas creadas, de las mujeres, y tú no estabas en la belleza de la creación, de los montes, tú estabas dentro de mi corazón, tú estabas dentro. Y pensaba, ¿cuántas veces quizá? Nosotros también estamos buscando el consuelo ante una situación como la que vivimos. El consuelo en una noticia. Ya se va a acabar la pandemia, el gobierno va a hacer que paguemos menos impuestos. Esa no es la consolación del paráclito. Eso es lo que está afuera, es lo que está lejos. El paráclito ha sido llamado cerca, no lejos. Y él lo que quiere es que le contemos ahí, en la intimidad de nuestro corazón, donde él está, dice Jesús, él vendrá y habitará con ustedes. Quiere que ahí le contemos las cosas, escucharlo dentro. Y querría explicar esto con lo que estamos, con el aniversario que estamos viviendo en estos días. Como saben, estamos viviendo el 50 aniversario de la estancia de San José María en nuestro país. Él vino a México fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, a pedirle a la Virgen de Guadalupe por la situación que estaba atravesando la iglesia y que a él le dolía profundamente en su corazón. Le dolía, estamos en el año 70, poco después del Concilio Vaticano II, hubo una crisis tremenda, tremenda. Quien no la vivió, a lo mejor le cuesta trabajo entender, por ejemplo, la cantidad de sacerdotes que dejaron el ministerio sacerdotal, de religiosos y religiosas que abandonaron los conventos. Digo, para hacerse una idea, por ejemplo, les contaba el otro día en una meditación, antes del Concilio Vaticano II, los dos países que más sacerdotes, digamos, entre los dos tenían en el mundo eran Bélgica y Holanda, en 1960. En 1970 no había un solo seminarista en ninguno de los dos países. O sea, era una cosa terrible. La difusión de errores doctrinales. Y San José María le decía a la Virgen de Guadalupe, vino a México a decirle que tenía unas espinas clavadas en el corazón. Y se lo decía, los testigos presenciales de esos nueve días que San José María estuvo en la Basílica de Guadalupe, dicen, se lo decía llorando de dolor. Le decía a la Virgen, madre mía, tengo muchas espinas clavadas en mi corazón. Hoy no tengo rosas, solo tengo espinas. Era tal su dolor que incluso se atrevió a ofrecer su vida a la Virgen para que terminara ya esa prueba que estaba atravesando la iglesia. Era un dolor increíble. Y terminó esa novena con la seguridad de que la Virgen lo había escuchado. Le había contado todo. Le había abierto su corazón por completo, sin dejar nada. Y terminó diciéndole a la Virgen, madre, yo ya te conté todo. Tú sabes todo lo que traigo en mi corazón. Que se haga lo que tú quieres. Terminó con el consuelo de saber que la Virgen ya había escuchado todo lo que tenía que decir y que ella se iba a encargar. Pero, esto es lo interesante, hay un juego en el corazón de San José María. Dice, te voy a abrir todo mi corazón. Te voy a contar todo lo que me pasa para que te lo encuentres abierto y puedas entrar. Al Señor, al paráclito, hay que abrirle el corazón. Hay que contarle todo lo que te pasa ahorita. Tus miedos, tus preocupaciones, tus agobios, todo el dolor. De tal manera que el corazón esté abierto y Dios puede entrar. Porque tenemos la capacidad de cerrarlo. A veces nos cerramos ante el Señor. No le contamos las cosas, pensamos que no nos va a ayudar. Queremos que nos responda solo de la manera que a mí me interesa. Como el joven rico, fue a decirle al Señor, Señor, ¿qué más me falta? Fue a decirle las cosas, pero con el corazón cerrado. No quería escuchar lo que le faltaba. Y a veces así acudimos nosotros. Y entonces él se fue triste, sin consuelo. Porque en realidad no quería recibir el consuelo del Espíritu Santo. El consuelo de dentro del corazón. En cambio, por ejemplo, aquella mujer fenicia que tiene su hija enferma y a la que Jesús aparentemente la trata mal. Ella le está pidiendo por su hija y Jesús ni le hace caso. Luego se le acerca y le dice, Señor, ayúdame. No está bien quitarle el pan de los hijos para dárselo a los perros. O sea, le está diciendo, tú eres un perro, déjame en paz. Qué duro la trata. Pero ella insiste y dice, es verdad, Señor, yo no me lo merezco nada. Pero también los perros comen de las migajas que caen de las mesas de los hijos. Y claro, vuelve con el corazón consolado porque le ha dicho al Señor todo. Pues pensaba que a veces quizá no recibimos el consuelo del Espíritu Santo porque no abrimos el corazón. Y ahí es donde él está, el paráclito, el que está cerca, el que ha sido llamado para consolarme cerca de mi corazón. Y ya una segunda idea brevísima, muy interesante, que la saco de una miliades de Raniero Cantalamesa, muy bonita sobre este texto del Evangelio. Dice que así como hemos de imitar a Cristo y se dice muchas veces que tenemos que ser otro Cristo, Dios también quiere que seamos otro Espíritu Santo, otro paráclito. Dice que consolemos a los demás. Pensaba, qué idea más interesante en este contexto del coronavirus. Dios no solamente quiere que el Espíritu Santo nos console, sino quiere que le ayudemos a consolarnos unos a otros ante las cosas que están pasando. Pero dice, canta la mesa, ¿cómo consolar? Con la consolación, dice este autor, con la misma consolación que usa el Espíritu Santo, que es un consuelo divino, no humano. El Espíritu Santo no se contenta con repetir inútiles palabras de circunstancia que pronto abandonan el alma. Ánimo, no te desanimes, verás que todo va a salir bien. Dice, el Espíritu Santo no consuela así, sino que el Espíritu Santo consuela con consuelos divinos. Que sean pacientes y que en el consuelo de la Escritura mantengamos la esperanza. Es decir, no nos consuela diciendo, ay campeón, tranquilo, no pasa nada. Sino, ey, que esto va más allá, que Dios sabe mucho, que tengas paciencia, que tengas esperanza. Y cita, justo en este contexto, esas palabras de San Francisco, que hablan de esto, ¿no? De, Señor, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Y dice, canta la mesa, si afrontamos así las cosas, es mucho más probable que también nosotros encontremos el consuelo del Espíritu Santo. Pues termino ya, les mando un saludo cariñosísimo y le pido de verdad al Señor, a la Virgen, que podamos recibir en estos días el consuelo de su presencia cerca del corazón.